Los salvadoreños avalaron el segundo año de vigencia del régimen de excepción. Según los resultados de la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, donde se evaluó los aciertos y desaciertos de esta medida de seguridad. Con una calificación de 8.13, los salvadoreños avalan el segundo año de implementación del régimen de excepción. Así lo revelan los resultados de la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, en el que señalan que el 30.2% considera que mejoró la seguridad. El 18% de los entrevistados dijo que pueden transitar libremente en cualquier lugar. Y para el 17.5%, otro de los logros es la reducción de la delincuencia. El régimen de excepción diría que se siente seguro o inseguro. A esto, 88 de cada 100 salvadoreños dijo sentirse seguro con el régimen de excepción. Solo 5.2% dijo sentirse inseguro. Al preguntarles si creen que con el régimen de excepción se resolverá de una vez por todas el problema de las pandillas, el 65.6% dijo que sí y el 31.7% considera que no. Por otra parte, solo el 3.6% señaló que recientemente ha sido víctima directa de algún hecho como robo, extorsión o amenazas. Y según la encuesta, el 69.1% de los salvadoreños considera que el régimen de excepción debe prorrogarse por más tiempo, mientras que el 29% considera que deben buscarse otras medidas. ¿Qué tan preocupado se siente con la posibilidad de que ya no siga vigente el régimen de excepción? 35.6% dijo sentirse muy preocupado con esta posibilidad. 23 de cada 100 mencionó que algo preocupado. 18.5% mencionó que poco. A la población también se le consultó cuál consideran que es el principal fracaso del régimen de excepción. 37 de cada 100 identificó como el principal fracaso del régimen de excepción la detención de personas inocentes. Y pese a que El Salvador lleva dos años bajo el régimen de excepción, algunas personas aún tienen desconocimiento de los derechos y garantías que están suspendidas. Los salvadoreños otorgaron una calificación de 8.68 a la imagen, confianza y trabajo del presidente de la república durante el segundo año del régimen de excepción. Los resultados del U-DOP indican que ahora los principales problemas de los salvadoreños están relacionados con el régimen de excepción.